Hola amigas, espero les guste este video, disfrútenlo y vuelvan a verlo. Gracias, hasta luego. Hola amigas, aquí tengo un nuevo video de caballos en el campo. Gracias por ver. Gracias, hasta luego. 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 Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias, amigos, por ver este video de caballos en diferentes actividades. Gracias. 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 Gracias.